Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Esta ranchera con todo mi amor Para Víctor Arteaga Mi viejo querido El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto Hay que darle justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nada, nada, nada mi vida Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra